Satanás quería que tú hicieras un pacto. Lenda o a suá. Dios me muestra a una mujer que hizo un pacto. Lila. Que servía a los demonios. Ve un cuarto. Lila o a suá. Un cuarto dedicado a los demonios. Fuiste a una casa donde había un altar dedicado a los demonios. Desde que fuiste a esa casa. Lila. Lila o a suá. Como que todo se viró al revés. No hay eso. Pero ¿sabes qué? Hoy estoy desenmascarando a los demonios. La iglesia alabando a Dios. Lila o a suá. Y entra un espíritu de guerra para decirle a esos demonios que aquí mandan Jehová. aquí nos matan los demonios. Salada. Salada. La iglesia alabando a Dios. La iglesia alabando a Dios. La iglesia alabando a Dios. Libre. 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 Gracias por ver el video.